Pese a que el año pasado hubo una disminución del 19.2% de lesionados con pólvora en el departamento, el gobierno del Valle del Cauca espera que en las festividades de fin y comienzo de año este porcentaje se reduzca al máximo y la gente tome conciencia de las afectaciones que el uso de la pólvora implica para los niños, adultos, mayores, personas enfermas, así como para la flora y la fauna. Queremos un fin de año con niños y adultos felices, sin quemados en las unidades de quemados de los hospitales por pólvora, así confirmamos que somos un Valle Invencible. Durante la temporada decembrina de 2019 y comienzo de 2020, el Valle del Cauca reportó 26 menores y 62 adultos quemados con pólvora, la gran mayoría con quemaduras en manos, cara y miembros inferiores. A través de los años hemos recibido muchos pacientes amputados de los dedos, amputados de las manos, con pérdida de ojos, que cualquiera de ustedes no quisiera tener un familiar suyo acá en diciembre. En ese orden de ideas quisiera decirles que, por favor, no a la manipulación de pólvora en manos de niños ni tampoco en personas adultas si quieren pasar una Navidad feliz. Adicional a la afectación humana, la pólvora causa en los animales miedo, angustia, taquicardias e infartos, ya que el ruido de las explosiones es más alto para ellos. La pólvora produce, además de las lesiones a los niños, en su estallido causa desubicación a los pajaritos, a los animales domésticos y produce un gran estrés a las familias que protegemos los animales. Aunque ya en diciembre hubo un menor quemado con pólvora en Cali, las autoridades esperan que este año la cifra disminuya y que la comunidad se concientice del daño que produce la quema de pólvora.